Bueno, Sergio, claro, uno de nuestros más queridos chefs aquí en la costa y que hace mucho que nos conocemos y siempre, siempre tomo en quinta a todo el mundo, la misma persona siempre. ¿Qué te parece esta jornada? Pues muy bien, la verdad es que estar aquí en Marbella con los amigos, estar aquí con los compañeros de profesión, con la gente que conozco de hace mucho tiempo y bueno, pues en el enclave este, en este paisaje y este día, pues la verdad es que es inmejorable. Bueno, la verdad es que no veas toda la gastronomía, todo lo que hemos visto aquí, el plácton y tal. ¿Tú eres también más de plácton o tú eres más de otras cositas? Bueno, al final tienes que defender uno los productos de su tierra. Yo creo que antes, con todo el respeto de dedicarme al plácton, prefiero dedicarme a la cabra malagueña, dedicarme a los quesos artesanos como hay aquí de Málaga, dedicarme a cosas de aquí de Málaga que al final son las cosas con las que nos hemos criado y las cosas con las que... Eso sí, y si no, un huevo frito, que siempre queda muy bien. Sí, un huevo frito es el mejor plato, vamos, no hay nada mejor y más difícil que hacer que un huevo frito. Muchas gracias, Sergio. A ustedes. A ustedes. A ustedes.